Con la historia, volvimos puertas adentro en Secretos de Necochea, por supuesto para el canal de YouTube. La idea es contar un poco la historia del puerto Quequén rumbo ya al centenario. La historia del puerto Quequén, realmente esta pasión que nos une a quienes estamos dentro de este ejido urbano Necochea-Quequén. En realidad se cumple en 1922, por eso este año se cumplen los 100 años, por algo que sucedió, pero en realidad fue en 1908. A través de un proyecto de la creación del nuevo puerto Quequén, así lo denominaron, por una ley, la 5705. En aquel entonces se autorizó, en esa ley por supuesto, la inversión de 3 millones sellados, así se denominaba, que era un equivalente a 6.800.000 pesos moneda nacional. En aquel entonces la idea era construir dos escolleras, una de ellas de 842 metros y otra de 572 metros, formando una dársena de 33 hectáreas de superficie con una profundidad mínima de 6 metros 40, lo que equivale a 21 pies según lo que normalmente usamos como medida. Pero desde aquel entonces, hasta su inauguración, o mejor dicho, hasta que las obras fueron terminadas por la Sociedad de Grandes Trabajos de Marcel, Francia, una empresa francesa, en marzo de 1922, cuando se habían invertido ya más de 5.339.000 oro sellado, así se denominaba, hubo un equivalente en moneda nacional de más de 12.100.000 de pesos moneda nacional. Se firmó el certificado final en marzo de 1922. ¿Quién lo hizo? Marcelo Torcuato de Alviar, que en aquel entonces era ya presidente desde el 12 de octubre de 1922. ¿Cuál fue su idea a sólo un año de ese emprendimiento prácticamente que cumpliera como inicio de su mandato? Fue hacer el primer viaje a Necochea. Señores, tuvimos un presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alviar, que vino directamente desde Buenos Aires a Necochea, pero con una particularidad, en tren. A través de la gestión del senador bonaerense Ramón Pírez, que insistió una y otra vez a que Marcelo Torcuato de Alviar, presidente de la nación, viajara, en este caso, a Puerto Quequén, para invitarlo. Lo hicieron a través del asentamiento naval Necochea y Quequén y el puerto en sí, para lo que sería ver, estudiar la culminación de las obras del puerto, que ya estaban definitivamente, faltaba la inauguración. En aquel entonces, el ingeniero Luis Augusto Huergo, que acumuló varias demoras por la influencia que se generaban, el clima, las sequías, o en algún momento grandes lluvias, hizo que tuviera la posibilidad de advertir que las inundaciones en el río Quequén era el desagote rápido y natural y por eso generaba una posibilidad concreta de crecimiento. El 10 de diciembre a las 11 de la noche, el presidente arribó a la estación Constitución, punto de partida del presidente que lo llevaría junto con funcionarios como el ministro de Marina Manuel Domecq García y el obras públicas Eufrasio Loza. Llegó a Necochea pasada a las 10 de la mañana, custodiado además por cuatro aviones que acompañaron la formación. Los pilotos eran Hansen, Donaire, Christiansen y Pedro Anzorín, una gloria de la aviación argentina, inminente en aquellos tiempos. Fue recibido por 4.000 personas en 1922, entre ellos, por supuesto, el senador Pérez, el rector del Colegio Nacional Escribano Francisco Urzal y muchos estudiantes, pero la nota la dio una niña. Se llamaba Amelia Cáceres, quien entregó al mismo presidente un ramo de flores en nombre de la escuela número 2. En el trayecto, la Intendencia percibió a través de esto el alboroto, los festejos, el buen trato. A su vez, los negocios iluminados, los balcones y terrazas, mujeres mandando flores, tirando flores a la comitiva. En la escalera de la Intendencia fue abordado por un joven de apellido Roulette, que lo saludó en francés. El presidente demostró su ser culto y le respondió en el mismo idioma. Los discursos, los actos, fueron llevando a actos sencillos y elocuentes. El presidente lo embargaba una gran emoción. No era para menos. Muchos en Buenos Aires se preguntaban ¿Cuál iba a ser la reacción de la gente que habitaba en el interior? Pues en la capital era muy querido. ¿Pasarían los mismos tan lejos de la ciudad? Evidentemente, se demostró que sí. Se dirigieron al puerto y se embarcaron en la corbeta Uruguay, que había fondeado en Puerto Quequén para realizar el recorrido en el corta margen del Puerto Quequén e inauguró a su vez el ramal ferroviario del ferrocarril Sud, luego denominado General Roca, también para observar la flamante infraestructura, otorgando el certificado final de obras tanto del puerto como del ferrocarril, en fin, inaugurando aquel 11 de diciembre de 1922 el puerto Quequén. Allí, en el galpón fiscal, se hizo un asado alasador para 600 comensales. Alvear, que era un adicto conductor de automóviles, pidió poder manejar el auto hasta el hotel donde se alojó, llamado aquel momento el Hotel Necochía. Asimismo, se recibió a 300 invitados en el banquete de gala en esa misma noche. La alegría de la gente prosiguió hasta su partida de regreso a la ciudad de Buenos Aires. Llamó la atención, la predisposición de los inversores por las buenas condiciones de la tierra del sudeste bonaerense. Trenes, barcos, eran la logística para poder vender nuestras riquezas agropecuarias. Hoy, ya hace 100 años y ante un gran crecimiento de la apertura portuaria, la cual podrá mejorarse día a día. Debería mejorarse día a día. Y esto ya pasa a ser parte del testimonio de la historia que hoy podemos denominar el centenario del puerto Quequén. A partir de 1922, la Dirección General de Navegación y Puertos toma su cargo en los trabajos del puerto, exportando su primer año la cantidad ya de 16.485 toneladas de cereal. Una breve historia, un inicio de lo que podemos, a ver si podemos festejarlo, que es la inauguración de las obras realizadas en Puerto Quequén en 1922. Gracias.